Hablar de la mujer amada y respetada se ha convertido en un reto para la artista Santos Cruz, quien desde hace algunos años quiere proyectar a través del género urbano los valores de la familia. Hemos tratado como de hacer del género urbano, del género de la bachata, del rock, del reggaetón, de todos estos géneros en general, volverlos como un poquito más prácticos y seguir hablando como de lo que hablaban anteriormente las canciones, hablar del amor, hablar de la esperanza, hablar de la mujer amada, incluso del desamor, porque el desamor es parte del amor. Con una herencia musical de sus padres, este artista compone e interpreta sus propias canciones, entre ellas Dame Más, un tema hecho para que las mujeres entiendan que son queridas y valoradas.